y la gente que participó el viernes en la noche mágica, el Instituto Privado de Centro Social, su fiesta anual que fue multitudinaria también, así que tenemos ese material para compartirlo. Vamos con el micro entonces, Beto Gaitán, buen martes para vos, 10 historias más, México 86, lógico que estamos a días nada más de hablar y de meternos a del mundial o de empezar a disfrutar de los partidos y bueno, México 86, la última vez que levantamos la copa, con esas cosas extrañas y raras que te las cuenta solamente él, toda la semana acá en nuestro programa, en Todos Arriba, así que Beto, bienvenido, te escuchamos. Muy bien y estamos en una columna más de Argentinos Sin Domesticar TV, estamos a nada, a muy pocos días que comience un nuevo mundial de fútbol, algo que moviliza, como le dijimos en una columna hace poco, moviliza a todos los argentinos de una manera muy especial, por eso ya nos estamos preparando como todos para vivirla de esa manera, con mucha pasión, con mucha intensidad, con muchas ganas. Y dijimos en aquel momento que íbamos a desarrollar distintas historias acerca de la última selección que levantó la Copa del Mundo, que fue la selección del Mundial de 1986, aquella de Maradona, de Ruggeri, de Valdano, etc. Y en aquel momento, en la columna anterior, desarrollamos 10 historias, vamos por 10 más, tenemos 30 para desarrollar, así que es probable que hagamos otra columna más adelante, ya iniciado el Mundial. Probablemente lo estemos usando como cabalas y da resultados, seguimos. La nueva historia, la huida. Dijimos en la columna anterior que la popularidad de la selección argentina que fue el Mundial de 1986 era terrible, era baja. Habían intentado sacar del cargo al director Bilardo, el director técnico. Así que cuando tocó el momento de que la selección argentina deba iniciar su viaje a tierras mexicanas. Ustedes recordaron en los últimos tiempos, la selección salía con un banderazo, con toda la gente despidiéndola en los últimos mundiales. En aquello fue prácticamente una huida. En secreto, en un silencio absoluto. Los mismos familiares no decían bien que ya se estaban yendo para... Familiares de los jugadores, digo, que ya se estaban yendo para México. Así que fue una especie de huida. Dos, la historia número dos, la reunión. Faltando muy, muy poquitos días para que empiece el Mundial de 1986, la selección argentina que venía jugando mal, va a tener un último partido con Junior de Colombia. Un equipo de mitad de tabla. El resultado 0-0. Así que la cosa explotó hacia adentro. Cuenta la historia, la cuentan los mismos jugadores, que hubo una reunión. Se buscaron una habitación del hotel, se metieron todos a esa habitación y ahí cerraron las puertas y se dijeron de todo. ¿Qué es lo que se dijeron? Nadie lo sabe porque ellos se juramentaron nunca contar lo que se dijeron ahí. Sí dieron a conocer que se hizo esa reunión. De hecho, Ruggieri periódicamente habla de esa famosa reunión, usándola como ejemplo para que los equipos cuando están en crisis tengan que tener un shock y reaccionar. La cuestión es que en esa reunión se dijeron de todo, pero también se juramentaron que iban a ser campeones del mundo. Abrieron las puertas y salieron con otra mentalidad. Tres, la isla. Cuando llegaron a México, fue la primera selección en llegar a México. Por lo tanto, alguno de los jugadores dijo, en medio en broma, somos los primeros en llegar, vamos a ser los últimos en irlo. Bueno, se instalan el campamento argentino, va a estar en el club América, en la capital del Distrito Federal Mexicano. Y bueno, tenía un predio destinado para toda la selección que resultó chico. Así que un grupo de jugadores tuvieron que ir a otras habitaciones, que era una especie de galpón, que tenía un quincho. Y entonces estaba a unos 300 metros de distancia del lugar donde se concentraba la mayoría de la selección. Las camas eran pequeñas, los jugadores eran grandes, les llovía el techo, algunos dormían cerca de un asador. Y por lo tanto, se la conoció como la isla. Y quienes durmieron en esos lugares, entre otros, por ejemplo, el gran capitán Daniel Pazalela, se los conoció como los isleños. El debut, el debut fue el 2 de junio de 1986 a las 15 horas. La Argentina ahí va a tener un buen resultado, va a ganar 3 a 0, pero todavía la prensa no se animaba a hacer ningún tipo de comentario, sobre todo positivo, acerca de la selección. La otra historia, el búnker. Si hay tipo cabulero, lo dijimos, ese era Bilardo. Bilardo tenía un ex compañero que vivía en México, que era dueño de una parrilla, que se llamaba, es lo de mi viejo o mi viejo. Bueno, ¿qué pasa? La selección argentina, comandada por Maradona, una noche van a cenar a esa parrilla, que estaba ahí en México. ¿Y qué pasa? Obtienen un primer resultado bueno, a partir de ese momento se utiliza como cábala. Entonces se va a convertir en una especie de búnker, un lugar donde se va a concentrar la selección argentina, porque había dado buenos resultados. También cuenta la historia que este amigo de Bilardo, cuando fallece, el ex jugador Celada, ídolo en México, compra esta parrilla, parrillada, y la sigue manteniendo como tradición durante muchos años, recordando el resultado del Mundial 86. La otra historia, paren de atacar. Se va a dar el partido entre la última selección campeona del mundo en España, la selección de Italia, con la selección de Argentina. Un partido, una especie de final adelantada. Comienza el partido con un penal dudoso para los italianos. Alto Belli va a ser quien justamente lo ejecuta, convierte el gol, pero a pocos minutos Maradona, en una jugada memorable, va a pegarle la pelota, así como diríamos la popular, decachetada, y hace un gol increíble, empatando el partido. Y la Argentina atacaba, atacaba, atacaba. Gianluca Vialli le dice a uno de los jugadores argentinos, por favor, paren de atacar, porque si perdemos nos volvemos a casa y allá nos matan a todos. De ahí esta historia, paren de atacar. Las cábalas. Bueno, si hubo algo significativo en ese Mundial, lo mismo va a ocurrir también en el Mundial 90, fueron las cábalas. Miles. Por ejemplo, que el Tata Bron, cuando iba a empezar el partido, atendió un teléfono en el vestuario que alguien hacía sonar de afuera. Que otro jugador clavaba un caramelo al minuto de iniciar el partido en el centro de la cancha. Pompido usó durante todo, todo el campeonato mundial la misma indumentaria y así miles y miles de cábalas. Mientras seguía avanzando, esas se mantenían religiosamente. Otra de las historias, el hombre de octavos. En octavo de final, Argentina se va a enfrentar en el clásico de Río de la Plata con la selección de Uruguay. Y ahí un desconocido Pedro Pablo Pasculli va a ser quien convierte el gol del triunfo. Pero como siempre lo dijimos, la prensa argentina todavía no le daba crédito a la selección argentina. Así que destacó el gol como era algo necesario y nada más. El capitán, el gran capitán de esta selección va a ser justamente Diego Armando Maradona, quien va a luchar por todos los premios que necesitaban todos los jugadores y cuenta la historia que le consiguió unos botines nuevos al negro Enrique para jugar el Mundial. Y por último, el ícono. Cuando inicia el Mundial de 1986, Maradona, Francescoli y otros más figuraban como el perfil para el mejor jugador mundial. Después del partido con Inglaterra, ya nadie discutía que el ícono del Mundial de 1986 iba a ser el gran Diego Armando Maradona. Bien, estas son las 10 historias de hoy. Esperando que les haya gustado. Volveremos seguramente con 10 más. Chau. Chau, Beto. 10 historias. Pensando en el Mundial de México 86, faltan 10 más y muchas más de esas cosas que por ahí no recordás o la escuchaste alguna vez y que está bueno volver a rememorar determinadas cosas. Y bueno, ir repasando porque estamos ya en la cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.